Una velada de cantos, testimonios y oración. El sábado 4 de junio en la Iglesia de San Vicente de Paul de Jerusalén se celebró la Vigilia de Pentecostés con el Patriarca Latino de Jerusalén, Monseñor Pierre Batista Pizzabala. El Espíritu nos anima a crear y a ser comunidad. El Espíritu nos llama a amar a los demás, a cuidarlos, a sentirlos parte de nosotros mismos. Este año, por primera vez, el acto fue organizado y animado por fieles de varios movimientos eclesiales y nuevas comunidades. Una iniciativa que nace de un diálogo con el Patriarca en la escena del Nuevo Camino Sinodal. Ha sido bonito trabajar juntos de manera sinodal. Hemos aprendido a trabajar juntos con diferentes sensibilidades, comunidades carismáticas y no carismáticas. Pero hemos aprendido y recibido mucho unos de otros. Y esta vigilia es el fruto de este viaje. El micrófono pasó de mano en mano. Distintas voces contaron la única y variada acción del Espíritu en la vida del pueblo de Dios. José Pablo habló del abandono de su padre y su rebelión contra la fe, hasta su encuentro con el camino neocatecumenal y el sacerdocio. El encuentro con el carisma de don Giussani cambió la vida de Sobi, el de la comunidad del El Manuel. Salvó el matrimonio de Jeanne y Agnes. El movimiento de los focolares permitió a Marcel y Boulos vivir con esperanza la pérdida de su hijo Jacques, cuando éste tenía sólo 15 años. En la última noche de Jacques, el Espíritu nos dio la fuerza para darle a nuestro hijo la certeza de que estábamos en paz. Hablamos con él y le dijimos, Jacques, Jesús, a quien amas te está esperando. Déjanos y vete con Jesús, con él es mejor. En ese momento sentimos una paz sobrenatural dentro de nosotros. E incluso hoy, aunque extrañamos terriblemente a Jacques, esta paz permanece. Gada dio su testimonio desde Gaza, donde, incluso en los momentos más duros de la guerra, ha experimentado el amor de Dios. Fue el encuentro con el movimiento de focolares lo que cambió su vida para siempre. Yo era una persona negativa, incluso agresiva a veces. Kiara siempre nos repetía la palabra de Jesús. Amad a vuestros enemigos. Amad todo lo bueno y todo lo malo. Y estas palabras me han tocado mucho. Amar no es fácil, pero estar juntos nos ayuda. La unidad de ese importante nos ayuda a crecer. Esta Vigilia de Pentecostés abre un nuevo capítulo y nuevos caminos para la Iglesia de Jerusalén. Todo esto enriqueció mi fe. Conocer otros movimientos y comunidades, compartir tiempo de oración, estar juntos, conversar, organizarlo todo, preparar los cantos. Verdaderamente experimentamos la unidad de ser un solo cuerpo juntos. No comunidades independientes, sino que juntos es algo nuevo, fresco. Generalmente los movimientos se reunían poco aquí en Tierra Santa y con este proceso sinodal con motivo de Pentecostés. Ha sido hermoso ver que lo que parecía imposible se vuelve posible. Y es también un poco el deseo de que toda nuestra Iglesia pueda trabajar juntas sin perder nada de la identidad de cada uno. No perder nada de la identidad de cada uno. No perder nada de la identidad de cada uno.